El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, ha presentado esta mañana en León el balance de datos del informe PISA 2015 sobre calidad educativa, un documento en el que nuestra comunidad obtiene mejores resultados que nunca. Que Castilla y León ha resultado en el informe 2015 la mejor comunidad autónoma española en resultados escolares, la mejor. Y si Castilla y León fuera un país y fuera un estado y hubiera sido hablado como tal, seríamos el séptimo país del mundo en calidad del sistema educativo. Los 1.858 alumnos de 15 años pertenecientes a 57 centros educativos de Castilla y León han obtenido 516 puntos por delante de Navarra y Madrid en los ámbitos de ciencias, matemáticas, habilidad lectora y el novedoso apartado de resolución de problemas en entornos colaborativos. El promedio global de nuestra comunidad es de 22 puntos superior a la media europea y 24 a la media española y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, situándose a la altura de Corea del Sur y por encima de Irlanda, Países Bajos y Alemania, entre otros. Datos que evidencian que Castilla y León es toda una potencia educativa. Somos la comunidad autónoma con menor nivel de alumnos, de bajo nivel de rendimiento y esto ya nos apunta a que hay una gran homogeneidad entre nuestros escolares y esto nos entusiasma. Estamos por debajo del nivel 15% de alumnos con algún tipo de rezago, con menor rendimiento. Por tanto, estamos ya cumpliendo el objetivo del Consejo de Europa para el 2020. Además, el informe PISA sitúa al alumnado de Castilla y León como el cuarto del mundo en lectura, muy cerca de Finlandia. Nuestra comunidad ocupa ya el sexto puesto en competencia científica y en matemáticas. Comparte el undécimo lugar con Alemania. Comparte el y a la gente. 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 Gracias por ver el video.